Pizzas Por penúltima vez, seguramente 67% completado, pero estamos en el último piso casi seguro Ah, porra, solo pasa que tengo que ir para allá siempre, nunca me acuerdo que tengo que ir para allá siempre Hoy vamos a hacer los niveles del último piso Eh... no se va por aquí Pero no voy a hacer el jefe final esta vez Porque si recordáis dije que quería repetir niveles Sobre todo quiero repetir el primer nivel a ver que rango consigo sacar Me gustaría hacer el máximo rango en algún nivel si fuera posible También me gustaría conseguir rango ese en alguno A lo mejor conseguir ingredientes que me he dejado por ahí perdidos Que digo, los voy a conseguir, pero a lo mejor es mentira Y secretos... y mentiras En principio vamos a hacer los niveles que los faltan Tío, nunca sé por dónde hay que ir En el mapa este raro, por aquí Vale Este es el piso ¿Hay alguna forma? Ah, me encanta el detalle Estamos bien Spoiler Son tres niveles Creía que eran tres niveles A lo mejor si vemos que se hace hoy corto Aunque de todas formas hoy empezó tarde así que a lo mejor se va a hacer corto Si veo que se hace corto lo... Ah, intentamos hacer algún nivel para conseguir ingredientes secretos que me haya olvidado o no Oye, espérate Este es el nivel, ¿no? Feliz cumpleaños Pero estos gran... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué me ponéis secretos en la base? Aquí ¿Debería? Anda Esa puerta... Esto tiene que ser algo No sabía de la existencia De la sala misteriosa Con un interruptor aquí Eh, mira, Sneak Sneak de tiempos antiguos Está en blanco y negro y tiene el bombín Y un bastón Pues vale Me parece bien Digo, es la sala donde peleamos contra Pepperman, pero no exactamente Fantastibuloso Encuentro los secretos aquí Pero no encuentro luego los secretos en los niveles Vamos al nivel y dejernos de tonteridas Y ya está No hagas ruido Ok El nivel empieza bien Pregunta ¿Dónde está mi repetir el nivel? Aunque no creo que os vaya a hacer la segunda vuelta Avancemos Y ya está Vale, mecánica número uno No puedo saltar mucho Cuando está el suelo así Empocilgado ¡Ah! He dado la alarma Es un nivel de sigilo En esto Ah, pero puedo romperlos Puedo mataros, ¿no? Vale Vale Vale, pues ya está Arreglado el problema Y ratica Quiero hacer esto Cuando no lo quiero hacer Lo hago Cuando Más fácil A lo mejor está aquí la segunda vuelta Nadie sabe Vayamos avanzando Y rompiendo cosas Y ya está ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, electricidad Dame ingredientes Gracias Algún día no me comeré eso No sé qué he conseguido Pero vale Au Vale La mecánica de este nivel Por si no os habíais dado cuenta Es Alarm igual a open Ah, vale Que tengo que dar la alarma Para abrirlo La mecánica es que me van a ir persiguiendo Todo el rato Es Five Nights at Freddy's Es una referencia a Five Nights at Freddy's Como por supuesto Es más rápido de lo que esperaba Ok, voy a morir Y cuando te cogen Te transforman en animatrónico De esto Ábreme la puerta Mamoncio Tengo que empezar a correr Atacando Nunca empiezo a correr atacando Si luego continúo corriendo En lugar de coger al enemigo Claro Os ayudaría Así que esa es la mecánica Que no te vean Que mal No haces ruido Aunque por hacer ruido Es que te vean No vale ver a través de las paredes Este nivel siento que no No va a ser No va a ser No me va a gustar No va a ser un nivel En el que puedo hacer el monger Y si no puedo hacer el monger ¿A qué hemos venido? Dame ese queso Ouch Nada por aquí Nada por allá Cuando hay queso en el suelo No puedo escalar por la pared tampoco Por cierto Dejar de verme No habéis visto nada de nada Estresante Odio que encima Están detrás de paredes Tío No has visto que es un plano bidimensional No puedes verme No existe nada detrás de esa pared Que tú sepas Wow Ok Estamos jodidos Ok Corre Creo que de todas formas La alarma solamente funciona Para la sala en la que estás O sea que sin problema No hay por qué estresarse Tienen visión de rayos X a los Superman Puede ser Son robotos Bueno Son No sé muy bien qué son Estos son Juguetes Estos infantiles Dientes Que castañean No veo por qué han de tener Eh No vale Dios Eso es trampa Es trampa Es trampa Te digo Voy a morir Tío De verdad No me ha visto He visto el secreto Eso sí Vale Hay veces en las que Es obligatorio que te vean No puedes hacer nada El enemigo Sale donde hay un secreto Eso sí que no vale No estará muy alto Macho Los puñeteros Grititos Estos de Están muy altos A ver Necesito un plan Y el plan Y el plan es Volver a esta sala Vamos a ignorar todo Durante 0,5 segundos Corre Y ahora volvemos Quiero Quiero mis secretos Creo que es la única forma De cogerlos Sin que me vean Me parece que salvo Que haya alguna forma De romper la pared Que no haya visto Es obligatorio Que me vean ahí Ah Tengo que dejar de hacer eso De verdad Que problemón Pues me he quedado Sin secreto A lo mejor Se puede coger A la vuelta Pero me tengo que acordar Que tengo que cogerlo A la vuelta ¿Sabéis? Y ahí el problema Es que me tengo que acordar De algo Y no soy yo Mucho de eso Para romper esto Necesito un enemigo Y lanzar el enemigo Hasta aquí Yo solo no lo puedo romper Pero no hay enemigos A lo mejor En el camino de vuelta Tío Muchas cosas Para el camino de vuelta Esto no va a salir bien Ay Iros a la porra No habéis visto nada Aquí no hay nadie La parte buena Es que en el camino de vuelta Por lo menos Sé que no creo Que me vayan a A descubrir Porque como tenemos Que ir volados De todas maneras Pero es que aquí Quiero explorar un poquito Sobre todo Cuando hay ingredientes Que me indican Aquí puede haber algo Ojalá Alguno de estos días Será No hoy Por aquí he venido ¿No? Sí Vale Ignorarme Continuemos Dios Espero no dejar Ningún ingrediente De los normales Eso ya sí que sería malo Lo de los muñecos Haciendo el monger Eso me da Me da un poquito más Igual Ouch Lo importante es que no Que no haya ninguna mecánica En la que no te tengan Que descubrir o algo así Para poder coger el ingrediente Eso sí que me da miedo Necesito coleccionar las cosas Es un juego de plataformas Y hay cosas que coleccionar Ergo necesito las cosas Hay que coleccionarlas Es la ley Muérete Muérete Gracias Siempre hay alguien más Estáos quietos No me lo puedo creer Tu padre Super ratón Me persigue Mierda Gracias Voy a perder Todos los puntos Cada vez que me descubren Pierdo puntos Yo solo quería Venir para acá Tan Tan malo fue Mi crimen No alertemos Al super ratón Anda Tú mueres No sé si das la alerta Pero tú mueres Van a morir todos Va a ser mi cruzada Contra los juguetes estos Uno de estos días Yo creo que Una de las mecánicas Más importantes que aprenderse Sobre todo cuando quiere Hacerme rangos altos En estos niveles Es esto Aprender que cuando estoy En cualquier superficie inclinada Darle hacia abajo Cuando estoy en cualquier desnivel Darle hacia abajo Porque Te ponen muchas Muchos huecos pequeños A traición En los que vas corriendo Ahí a toda velocidad Y tienes que agacharte De repente Tengo que aprender A agacharme Por defecto Porque si no Me Me acabo estampando Contra algo Por favor Salta Gracias Me van a ver Estamos jodidos Deberíamos poder Atropellar al muñeco Yo escucho Subartirio Que los niveles De este piso Representan Los miedos De pepino Yo creo Que este piso Es A ver Es un poco Lo que hizo Hatting Time Eh A que molaría Tener un nivel Que es esto Pues sí Pues lo hacemos Y ya está No hace falta Más excusas Es A que molaría Hacer un nivel Con esto Pues claro Que molaría Pues lo hacemos Pues ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia Si no hay que complicarse No hay que buscar excusas Luego en el lore Ya te inventas Lo que sea Que la gente se lo cree Este hueco Es misterioso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me escondas cosas Y que luego no estén En los sitios Que yo creo Que van a estar Estás dejando Que te atrapen Los animatrónicos Para ver las animaciones Obviamente Es claramente Lo que está pasando Aquí Au ¿Ves? Es que los huecos Esos no los veo Mi mente los obvia Me como todos los huecos Pequeñicos Ah no Tu padre Vamos a ver más animaciones Eh Se ha iluminado Un segundo Me da igual que me atrapes Colega Yo me voy al secreto Agh Un secreto Con esta mecánica Por supuesto Como no Tu Muere Voy a morir Voy a remorir Gracias ¿Ves? Mira Ya no me ha visto En esta sala Maravilloso No sé por qué Me han mostrado Donde estaba el secreto Ahí arriba Todo descarado Aunque a veces Me muestran las cosas descaras Y aún así No lo veo Vale Eso es El enemigo está encima De una caja de pizza De los que respawnean Los enemigos O sea Tengo forma de matarlo Además ¿Necesito matarlo Para algo? Yo creo que no No has visto nada Vamos a infiltrarnos De verdad Necesito que me vea A lo mejor Esto se abre Cuando te ven Aquí no hay nada Tiene que abrirse Cuando te vean Ah O a lo mejor Pasa eso Claro Es una forma De avanzar Ey Ouch Voy a tener Que utilizar Los animatrónicos Estos raros Para abrirme Sitios Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Ah Véase ahora mismo Estoy un 80% seguro De que este tío Solamente puede andar Hacia adelante Y no puede volar Como los otros Creo que esa es la broma Espero Sí Míralo Corre Vamos por arriba Que él no sabe ir Por arriba No tenemos prisa Sí tengo prisa Sí tengo prisa Sí tengo prisa Las prisas son malas ¿Qué haces? Sube Por favor El plataformeo este Es la que me va a llevar Por el camino de la amargura Ah Ah Cómo rompo eso Tú rompes esto Ah Ah Son todos a la vez Hola Ah porras Si ya nos persigue El falso pepino Me da igual morir Me da igual morir Me da igual morir Necesito ese conserje Nota mental Coge al conserje ¿Por qué ponéis a los enemigos ahí? Para que no podáis hacer el impulso yo Ven colega Aunque no sé dónde está tu puerta Ala Que derrape Que derrape Oh Gracias ¿Ves? Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando mi idioma Ahora sí Ahora es cuando Así solucionamos las cosas En América ¿Qué rápido se solucionaría El problema del Fine Isafredic Con una escopeta Ya verás Volvamos Ahora sí que quiero volver La miniatura de la tele es la polla ¿Qué es esa piña voladora tío? Esa no la habíamos visto Voy a matar a todos a base de escopeta Me da igual Ah por cierto Tengo los cinco ingredientes Espero que sí Ni he mirado Supongamos que sí Ahí arriba había algo ¿Verdad? Ah nada Es un camino por el que no puedo ir Debería dejar de hacer esas cosas Tengo la justita Y no he visto dónde estaba La puerta secreta Escondía No puedo hacer Ah sí puedo hacer el doble salto Pero es que lo hago de otra manera Con la escopeta Tonto Así Tenía que haber escopeteado Vuelve aquí No da igual Tenía que haber escopeteado Ese muñeco también Ah sí La puerta Dios Sí que había visto la puerta Estoy Dios no tengo memoria Ninguna El ingrediente se coge La pizza Es el ingrediente secreto Oye Pensaba que había perdido mi escopeta Por cierto Bonita animación de andar agachado No me des esos sustos Falso Falso ¿Cómo se llame? No me acuerdo Dios Ahora mismo no estoy para pensar Au El Brick y Gustavo Joder Gustavo Lo siento Pero muere Tenía que haberle dejado vivo Para coger todos esos ingredientes Qué lástima Pero por otra parte Matarlos está bien Ven, ven, ven Contolaba A morirse Interesante mecánica La vuelta atrás La ida O sea La ida regular La vuelta bien No tengo quejas De la vuelta atrás Porque tengo una escopeta Y los problemas son menos Cuando tienes una escopeta Vale ¿Cómo consigo que un Bicho de esos Rompa la parte de abajo Para entrar por ahí? Nunca lo sabremos ¿Lo veis? Las vueltas de atrás Siempre son más divertidas Me pregunto ¿Cómo podré Hacer una segunda vuelta? Habré tardado mucho Pero bueno Escopeta Joder Escopeta Fainé y Salfreddy Da igual A por ellos Y ya está Todo conseguido Excepto Dos secretos Pero ¿Sabes qué? A la primera No me parece mal Mira que bien Siguiente Por aquí No sé Por donde tengo que ir Por Consejo ¿Sabes? Podrías perder peso Ya lo sé Otra de miedo Pues nada Pizzascare Pensaba que este nivel Había sido ya La música Por lo menos Es muy típica Es otro nivel De fantasma medieval Hola ¿Este ancla? No sé Es como que Llama mucho la atención Pensaba que sería Una especie de coleccionable O algo así Esto se parece Al nivel de los fantasmas Que hicimos antes Gente con cuchillos Creo que no los puedo matar Eso es un problema Pero que me den Una escopeta Que lo intentaré Aún así Mata a los fantasmas Me bendicen ahora Los Es la mecánica De Pac-Man Me han dado Superpoderes Para poder matar Fantasmas Si solamente Les pegara A veces Aún así Cuando estamos Bendecidos Yo creo que Debería poder Pasar por las ratas A lo mejor No puedo Pues que más necesito Si tengo el poder De Jesucristo A mi lado Las ratas A lo mejor Es el camino de vuelta Las ratas esas Corre Quería matar A este fantasma Solamente porque Si No pierdo puntos Por tirarme ¿Verdad? Porque estoy queriendo Ver qué es esto Nada Son cosas que están En el nivel Por estar Me parece correcto Vámonos Y ya está Yo te juro Que me agacho Uno de estos días Lo haré de verdad Para eso está el ancla Porque los fantasmas Están poseyendo Las cosas Y poseen también La electricidad Oye Tú fantasmas ¿Qué haces ahí? No hurgues Este nivel Por cierto Este nivel Con una Una parte del nivel Me suena mucho A una de las demos Que hicieron Una de las versiones Que hicieron Ya digo Antes de salir De los juegos Me recuerda mucho Madre mía Como me gusta Como me gusta el barranco Puede ser que esta mecánica Esta temática Ya la tuvieran En una de las De las demos Que hicieron En el Saje Me quiere sonar mucho Vamos a ir Plataformeando Y ya está Baja Tenemos que sortizar A este fantasma Bueno ¿Dónde están Los papas Cazavampiros Estos Cuando los necesitas Seguro que es un barranco Pero necesitaba comprobar Que no hubiera nada Debajo Ouch Sí Hoy estamos haciendo Un live stream Más corto Porque este fin de semana O sea Mañana y pasado no estoy Tío Déjate tranquilo Con las anclas Porque hay tantas anclas Aquí Entonces Vamos a hacer Pizza Tower Pero no voy a terminarlo Me voy a dejar El jefe por hacer Porque tenemos Que volver a niveles Porque de verdad Quiero hacerme Algunos niveles Con mejor rango Matar a todos Los fantasmas Todos Nosotros también Tu padre Este ya es uno De los últimos niveles Como se nota Que no hay suelo Casi nunca Y me lo voy a comer Todas las veces Es que no puedo Soltar el botón De correr Todo esto sería más fácil Si calculara los saltos Y Pero no Hay que ir corriendo Todo el rato Porque este enemigo Me pega por el culo Por adelante Por detrás Por en medio Bendíceme Santo padre Así mejor No puedo Necesito librarme De este Fantasma ¿Qué te he hecho yo? A lo mejor Fue un enemigo Que hemos matado En otro nivel Y por eso Está tan cabreado Ese sería un sitio Cojonudo Para poner un secreto Pero bueno Supongamos que no Tú 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 Eres uno de los robots Del golf Que cuando yo me convertía En bola Tú me podías empujar Y romper Estos bolos rata Pero ¿Cómo me convierto En bola? Se me va Se me va La potencia Sin control Vamos a tomarnos La primera vuelta Un poquito más relajada Que tampoco Estos fantasmas Son un poco Fastidiados Tío Míralo Son como los tíos Del primer nivel Que tenían los Los estes Los Los tenedores Que eran muy falsos Ah Necesito que lo poseas Para poderte usar Tócate Vale Pues no sé si podré Volver a la parte esa De atrás Para poder Porque había un enemigo De esos Que no podía utilizar Porque yo creo que No estaba todavía Endemoniado O algo Tiempo Tiempo al tiempo Ah Cuantos sitios Tan angostos Para pasar Todas las veces Me lo comeré Toditas Todas Sube Sube Por favor Sube Cuidado Cuidado con los fantasmas Por lo menos Ingredientes Me falta nada más Que la piña Y a la piña Si no la cogemos Tampoco pasa nada Debería simplemente Atacar a los enemigos No te creas que es mucho Más lento que correr Gracias Gracias Tío No puedo matar Al que me está Fastidiando Porque sería De ayuda Necesito Acostumbrarme A hacerlo De ir dando Volteletas Para abajo Muy fuerte Esta canción Por cierto Es un remix De varias canciones ¿Por qué tenemos Teletransportes Espaciales Aquí también? Tiene un poco De todo Tu padre Que techo Me han timado Tengo que rescatar Al fantasma El fantasma Estaba Hecho televisión Por ahí Por algún lado Pero ¿Dónde? Creo que era por arriba Pero que me dejen Venir por abajo Me falta Oh Dios Creo que la voy a liar Creo que la ¿Por qué eres la rata La que me estás diciendo Que vaya? No puedo ir por ahí No hay forma humana Ah Vale Vale Ya entiendo El Teletransportes Sígueme Sígueme mejor Gracias Sé lo que estoy haciendo Espero que al final De nivel Matemos al fantasma Que me está Poseyendo Solamente por Catarsis La cagado Corre Eh Dios Hace mil años Que no completo Una de las Cosas esas Muérete Tengo que hacerlo Por cierto Me sigue faltando La piña No Darme un minuto Pero es que no tenemos Un minuto Tenemos dos Nada más Para que me empiece a perseguir Pizza Face Y eso sí que es malo Corre Madre que techo Esta vez es malo Que te empujen Entendido Excepto cuando es bueno Que te empujen Ok Vale Continuamos con el X3 Por aquí Sitio nuevo Dame algún ingrediente Porfa Me falta Una piña Quiero correr por las paredes Pero no me sale Así que vamos Vale Ingredientes normales Conseguidos Pero el conserje Ni rastro No sé dónde se esconde Siempre Y por qué O sea caso Tiene que haber alguna forma De que me empujen Para poder entrar aquí O a lo mejor En el otro camino De vuelta Eso es un secreto Es un secreto Espérate Los murciégalos Estos No puedo hacer nada Con ellos No especial Tío me va a perseguir PizzaFace Pero Muérete Donde estaba el tío No me sirve para nada Pero Por lo menos Por lo menos No sé dónde está Para la próxima Voy a palmar Voy a palmar Muy fuerte Ahí estaba El sitio Lo he visto Para que me conviertan En bola Uf Por los pelos En una siguiente Se podría hacer En una siguiente Se podría hacer Seguro Uf Vale Tengo al conserje No sé dónde está la puerta Y sé cómo Y sé dónde está Un secreto más Por lo menos Porque he visto Dónde te tienen que pegar En el culo Para convertirte También en un bolinche Para romper Los Los bolos Oye Vimos que estaba aquí El vigilante O la vigilante También está Haciéndose el duro Obviamente el nivel Está ahí arriba ¿A que sí? Voy a Necesito velocidad Un momento Estoy yendo Estoy yendo Vamos para allá Último nivel Bésame el culo Calla Y esto es El jefe Tengo dinero Para conseguir Para hacer ya El jefe final Pero no lo haremos hoy No hoy Mañana Mañana La semana que viene Quiero decir Que es que no estoy Guerra Este nivel Tiene una música Muy 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 característica Y lo estábamos Esperando Pero también tiene Una mecánica Muy característica Pero también tiene Pístola Que comience La música Es un nivel Solo con pistola Y no me hace falta Nada más Hay una bomba Tenemos que Todo el nivel Tiene cuenta atrás No solo la Vuelta Antes de nada Y la mecánica Es pistola Por eso me ha sorprendido Tener la pistola En el otro nivel Pensaba que la pistola Era algo exclusivo De este nivel Este nivel Ya conocía la mecánica Porque de nuevo He visto muchas cosas Del juego Y este nivel Tiene una música Demasiado característica Y la miniatura Tampoco te deja Mucha duda De que puede ser El nivel Es guerra Vale Quieto Parado Como hay tiempo Tenemos Claro Coleccionables De tiempo Todo el rato Creo que este nivel Lo voy a tener que repetir ¿Por qué quiero conseguir Todos estos coleccionables Que dan puntos? No lo sé Voy a palmar Vamos a explotar A este nivel Sé que no se puede perder Nada de tiempo A lo mejor Es que me he dejado También No sé cómo Me lo han aceptado Pero vale A lo mejor Me he dejado Algún reloj De esos por romper Para sumar tiempo Corre Que me he quedado atascado Esto va a ser Más precario No tendré que haber perdido Tantísimo tiempo Antes Muero Era de prueba Es el último nivel Va a ser complicado Y es la guerra La guerra No es fácil Por eso la llaman Guerra Y esto No sé muy bien ¿Qué es? Esa puerta Misteriosa De ahí Vamos Ahora sí Si no cojo Los coleccionables Me aguanto Aunque lo que Sí que voy a coger Es esto Y una pregunta ¿Y esto por qué Está aquí abajo? Un momento Creo que realmente La parte optativa Era la de estar montado En el misil Creo que la parte buena Era ir por abajo Es donde está el ingrediente Arriba había puntos Pero hemos Dicho ya que los puntos Me van a dar igual Dijo Ignora los puntos Primero vive Minas antipersona Minas antipersona Me quedo a medio Si está hecho Eso es fácil Corre Esos dos no tienen por qué morir Pero tú sí Rompe eso Joder No hagas el derrape justo Antes que estrés Quiero el secreto Son secre... Tengo tiempo también En el secreto Qué divertido Por lo menos Espero que el secreto Me dé No te da tiempo Extra el secreto Qué guay Qué bien Qué emoción Qué alegría Di que sí Acaba con ellos Gustavo Ah Dios Oh no Tengo que utilizar A los enemigos Para que ellos Rompan a las ratas Me lanzan misiles Pero los misiles Los puedo utilizar Para Para avanzar yo Problema Romper esto Romper esto Gracias Uy Lo siento Rata Pero es la guerra No hay Dios Gustavo Lanzar Lanzar Lanzaratas Joder Eso ¿Por qué me meto En los secretos Cuando no tengo tiempo? Voy a super palmar ¿Por qué los secretos Aquí son fáciles De conseguir? Cuando no tengo Ya digo No Los secretos Me tientan Pero tengo que cogerlos Son secretos Están súper descarados La dificultad que tienen Es El tiempo De nuevo Voy a necesitar Varios intentos Para hacer este nivel Pero por otra parte La música sigue molando Así que Nos quedamos más tiempo En este nivel Quiero conseguir los secretos No voy a no conseguirlos Están ahí Como para que los Coja Ahora que lo pienso En lugar de atropellar A la gente Podría ser más rápido Dispararles Que tengo una escopeta Mecánicas nuevas Yo no comprender No puedo evitarlo Está en mi naturaleza No puedo evitarlo Son puntos Están ahí Son gratis Y ya sé más o menos Cómo tengo que hacer El recorte torero ¿Qué haces ahí con Serge? No te había visto Las dos otras veces Que he pasado por ahí Porque no había ido Tan por arriba Más cosas que buscar Ya no tenemos tiempo Para estas minucias Algún día me acordaré Que tengo una escopeta Y tengo que disparar Las cosas en las que hay que disparar Con la escopeta ¿Qué haces? Misil Llévame Llévame contigo Misil Esa pérdida de tiempo No me la puedo permitir Tú corre No pienses Solo corre El límite de tiempo En este juego Tío No es que sea muy permisivo Que digamos No me toque La moral Tendría que haber hecho esto Corriendo en lugar de disparando Da igual Corre Desastre Me corto yo solo también Madre mía Madre mía Qué problema Vamos a tener Baja con fuerza Pisando fuerte Porfa, porfa, porfa Gracias Vamos ligeramente mejor que antes Pero hay otro secreto Ahora también aquí Al que entrar Porque no veo nunca Las paredes para saltar Seis segundos Peor que antes Este va a ser el nivel Este va a ser el nivel Que me supere Pero es que hay secretos Y los secretos hay que cogerlos No puedo no coger los secretos A lo mejor hay tiempo A lo mejor hay algún reloj Justo antes del secreto Que podría coger En lugar de meterme Al secreto directamente También es otra opción Pero es que he hecho Muchas cosas muy mal Como no montarme Al misil Es que como fallas Una cosa a dos veces Estás bastante Bastantillo Jodidete Tampoco hace falta Que caiga más rápido Si no hay ningún obstáculo Entre medias Pero es por si El por si acaso Que te den No lo cojas Si es que Es tontería No puedo Si fallo Ya digo una cosa Dos veces Ya no Ya no merece la pena Es que a veces Se tira En plancha Y a veces Haces la escopeta No sé por qué Y eso Me mata Tío Primero te he disparado Segundo Agáchate Jope Que mal Aún se puede hacer Hay fe Y eso es lo único Que importa Son puntos No es el secreto Estoy en la parra Tío Ni lo intentes Ni lo intentes Ni lo intentes Vamos a hacerlo bien Coge esto Y corre pasando De los puntos Ahora es cuando Aunque esto Si que lo voy a coger Que son fáciles Y apenas pierdo tiempo Las gallinas Que entran Por las que salen ¿Ves? A veces hace A veces hace El escopetazo Para abajo A veces hace Me estoy volviendo loco ¿Por qué a veces Haces el escopetazo Y a veces no? Tío Mira el tiempo Que he perdido aquí Para el conserje Todavía no estoy seguro De por qué Porque cuando voy corriendo Aún así Siempre voy corriendo Hago el escopetazo Y a veces hace el diveo No sé yo Si no será ya muy tarde Puede que aún vaya bien La otra vez lo hice Bastante peor Eso Necesitas poder cambiar De dirección En las paredes Es lo único que necesitas Necesito Llega Llega Tío Llega 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 Las cosas No puedo No puedo Corre Pasando Me descontroló Me descontroló yo Mucho en este juego En cuanto mantengo Pusas de correr Escalo por paredes Que no quiero Y me pongo a hacer Cosas que no Y la lío ¿Os gusta el nivel? ¿Os gusta el nivel? No lo necesitas Ahora mejor Pero se puede cagar tan rápido Que va a dar un poco Igual Que le den a esos puntos Que le den a esos puntos Coño No los necesitas A correr por la paredes No 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 Gracias Fácil Sencillo Y para toda la familia Si los secretos estos Están mamados El problema es El tiempo Pero voy bastante mejor Que antes Lo cual no significa nada Porque por lo menos Me debe quedar Medio nivel Por ver Si quiera La cagué Dipárale a esto Ay Dios No es el momento Para hacer esas cosas El momento Para anticiparse Era ahí Pero no antes Vale 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 Lo tenemos controlado Hasta que llega El siguiente secreto Y se descontrola Véase Ahora Corre y sube Forma fácil De hacerlo Puedo dispararle A los proyectiles Esa es otra Otra cosa Que a lo mejor Sería bueno saber Vale Por lo menos Ya he llegado Más lejos Que nunca Ahora toca cagarla ¿Ves? Necesito tiempo Necesito tiempo Ya Y cuando digo ya Es ya Y cuando digo ya Es ahora mismo Vale Hubiera sido Hubiera pasado justo Por el tiempo Haciendo esto Así Creo que tengo que ir Por abajo Oh Dios Oh Dios La he visto venir Muy tarde Tengo que ir A raz No tengo que ir Tan Estoy jodido Tengo que ir A raz Del suelo Al final Por aquí Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que han pensado Que la puedo cagar Hay tres veces Me falta un segredo Oh Dios Dame tiempo Dame todo el tiempo Del mundo No Falsos pepinos Han vuelto Pero ahora tengo Una escopeta Así que ¿Qué tienes que decir Al respecto? Los misiles Me paran Aunque vaya corriendo Rápido Eso es malo No Quita Pepino Que no estamos Ahora No estamos Ahora Para estas cosas ¿Cómo Subo ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Si hago esto No tengo velocidad ¿Cómo quieren Que suba ahí? Ah Joder Olvidando Mecánicas Del juego En el último Nivel No mola Tengo que intentarlo Por lo menos Para verlo Para la siguiente Paso de los puntos Paso de los ingredientes Paso de todo Quiero que se quede Como hecho Nada más Porque sí Es la guerra De los falsos Pepinos Corre Dios Este nivel Es demasiado Estresante No puede ser Por favor Y para Tiempo 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 Esto no es tiempo No podía quedar Mucho nivel Le he encontrado Los tres secretos Me falta El ingrediente Secreto Solo tengo Que no cagarlo Al principio Que siempre La cago En los mismos Lados Y es que No aprendo Pero es que Hay algo También Tener que repetir Tres veces Lo del misil Ha sido mala cosa Por favor Aprende Aplataformear Lo de pegar El escopetazo Para abajo De todas formas Me mata Muchísimas veces No me sale No sé por qué ¿Por qué ¿Por qué hago Las cosas que hago Sabes que Ni lo intentes Tío Tira para adelante Como las personas Normales Digo Voy a darle Para arriba ¿Por qué? No sé Porque me apetece Darle para arriba Por cambiar las cosas Solo porque sí De vez en cuando Mi cerebro dice Eh tío Deberías hacer algo Inesperado Solamente para Para variar Porque sí Así lo hacemos Más Más inesperado Todo Sube 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 Que el tiempo Dios O sea En otros juegos Te ponen límites De tiempo Que dices Nada Sobra En este juego Vas pegadísimo Todo el rato Es lo Bueno y malo Que tienen Este tipo De juego Lo que tiene Este juego Y a lo mejor Juegos como El Sonic O cosas así Que son juegos Que la primera vez O sea No deberías Intentar A lo mejor Desarrollar Pensamientos Lógicos Ahora mismo Pero Son juegos Que se juegan Mejor la segunda vez La primera vez Estás a verlas Venir La segunda vez Ya te sabes Un poco más El nivel Y es cuando Las cosas Se pueden hacer De forma fluida La primera vez Casi nunca Salvo que tengan Los reflejos De Jesucristo O el juego Sea extremadamente fácil Pero vamos Juegos de este tipo Es lo que tienen Que son muy buenos Para rejugarlos Pero la primera vez Puede ser frustrante Véase Ejemplo número uno ¿Por qué nunca salto ahí? Ay Dios Salta Algún día La veré venir Hay que hacer los secretos Están ahí Para que se hagan No puedo No hacerlos Vale No rompas la rata Corre No rompas el tanque Antes de lo debido Estos dos Sí Si puede ser Uno de estos días Lo haré Baja 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 Colega No tenemos tiempo Para estas cosas Bueno La verdad es que así Aquí depende de la velocidad Del misil Que son misiles Pisa Obviamente O sea No hace falta Que llame la atención Al respecto Todos lo sabíamos Que tenían que ser así Salvo que sea Gustavo El que lo hace Que en su caso Son misiles Rata Podría haber disparado Pero no lo he hecho Una de las decisiones Que lamentaré ¿Cómo era que el ser humano Solamente es el único animal Que tropieza 27 millones de veces En la misma piedra Una y otra Y otra ¿Se me ha gastado el tiempo? Te juro Pensaba que tenía más tiempo Ni lo estaba mirando el reloj Pensaba que no iba tan mal Esta vez El juego me ha aprendido A que tengo que hacer Las cosas rápido Pero cuando me ponen Un nivel que se centra Solamente en eso La cago ¿Sabes que voy a coger Estos puntos? Me da igual todo Que son 5 segundos más Cuando 5 segundos Puede ser la diferencia Entre vivir y morir Ni se ha visto Nadie ha visto Nada de nada Porfa Corre Ahora es cuando Si tuviera alguna forma De hacer esto más rápido Esta parte es como muy lenta A lo mejor puede hacer Un impulso para arriba A lo mejor podría no subirme Por las paredes Todas las veces Esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Si estoy viendo yo Que no va a ir bien Pero síguelo intentando A ver ¿Qué pasa? No quería hacer eso Salta Salta Por favor Ahora Macho Este nivel Lo que pasa es que Cuando te lo aprendes a hacer Tiene que molar Hacerlo así Todo de seguido Pero Dios No lo consigo comprender Inminente No coja los puntos Da igual No los quería Si los quería La madre Que techo Sube Ninguna vez Me acuerdo de saltar Justo ahí Vaya Patata De secreto Copón Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer Da igual He matado a estos dos Rápidos Y así no me pega Ya estamos jodidos Lo seguiré intentando De todas formas Porque me viene bien A lo mejor intentar Recordar cosas Para las siguientes Vueltas Tío Uno de estos Haz lo que te salga De la pene Tío Quería saltar ahí Para escalar por la pared Que es la forma rápida De hacerlo Pero los controles Estos todavía Todavía no me echo Con ellos Tenemos tiempo aquí No pasa nada ¿Por qué nunca salto Ahí tampoco? Tenemos tiempo aquí Dice No, no tengo tiempo aquí Esto es lo de antes El tiempo está Ligeramente más Hacia la derecha Matar a todos Los humanos Esta es la buena Ya veréis Todo esto era Para que esta fuera La buena Para crear Tensión ambiental Anda Puedo hacer el giro Ahí Es una forma Ligeramente más rápida De hacerlo Creo que tengo una idea De cómo hacer esta parte Más rápido Tengo que hacerlo De subir hacia arriba Pero otra cosa Es que me acuerde Si girara de dirección Ahí a lo mejor Lo hacía más rápido También Me hace falta un botón Distinto para disparar Para abajo Nunca disparo bien Para abajo Siempre hago lo de Tirarme a la piscina Los relojes son la puntuación Ya pero también Los ingredientes Ligeramente más grandes También dan puntos Y puntos significa rango Y rango Significa bueno Da igual No cojas las cosas ¿Qué estoy haciendo? Por lo menos He saltado Lo juro que he saltado Es una conspiración Digo Por lo menos saltaré aquí Y entraré al secreto De una Nada ¿Para qué? Voy ligerísimamente Mejor que antes Pero la última partida No fue la mejor La mejor fue hace 3 o 4 ya No dispares No dispares No dispares No dispares Gracias No te estampes No te estampes No te estampes Dispara Tío A veces mato a uno A veces mato a los dos Y si mato solamente a uno Es como que no hacemos nada Y aquí no la cagues Baja Este Este va a ser el momento crítico ¿Ah? Normalmente me disparas un misil antes Lo estaba esperando Me he quedado hasta parado Vale Se puede hacer Oh Dios He saltado ese obstáculo No lo puedo creer Va a ir por los pelos Pero se puede hacer Lo tengo calculado Ufff No lo tenía calculado Me lo han dejado Porque han querido Ah Dios Es verdad La parte de los falsos Pepinos Ah Ese misil Melo como siempre Las dos veces Que he llegado hasta aquí Pepino Pepino Tienes que morir Gracias Es que si no No puedo hacer esta parte 50 segundos para el secreto ¿Será posible? Dispara Esto Esta parte no es de correr Esta parte es de disparar pepinos Ya no sé por qué hacen sonido de rana Por cierto Interesante también Y aquí hay tiempo extra Vale Definitivamente mejor que antes Lo importante es que hacemos a partir de ahora Mata Matará todo No Viejas costumbres No saltes Me han dado un track No sé por qué Me cago en la reenfe jodida Entra Con 30 segundos Y toda la animación Me quita tiempo Es comida en general Comida enlatada O envasada O en una especie de brick Por algún motivo Oh dios No, no No me hagas tener que agacharme en sitios No sé agacharme en sitios Porfa Tiempo 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 Porfa No Tú no eres tiempo Eres una Estúpida Y asquerosa Piña La culpa es de la piña Eso tenía que haber sido Tiempo Dios Qué chungo Tenía otro juego preparado para hoy Pero no sé si voy a poder La pizza lo consume todo Sobre todo el nivel de la guerra Esto era lo que quería haber hecho Pero desde el principio Nada No, no No hay huevos Solamente hay que moverse bien Pero es que No me sale Mamá Tengo que girar de dirección ahí Hubiera sido ligeramente más rápido La primera parte por lo menos Ya más o menos la hago a veces Porque la he hecho 27 millones de veces No, misil Misil No vamos a hacer la de antes Esta vez no Esta vez no toca Vale A ver si Salta A ver si me aprendo ciertas cosas Y lo tengo ya dominado La primera parte por lo menos Más o menos aprendida Queda Si solamente hubiera algún checkpoint Para empezar desde cierto punto Yo lo cortía Yo lo aceptaba Regañantes No dispares, no dispares, no dispares Dispara Qué saltos han sido esos Te maldigo Porque siempre me pasa lo mismo ahora No me llega la escopeta A los sitios de llegar Y no pasa nada No pasa nada Pasa un poco Me agacharé uno de estos días No será hoy Pero uno de estos días Corre, gracias De por los pelos va todo ahí Jamás, jamás me acordaré Tengo 17 segundos para esta parte Es más que antes De optimizar el movimiento La verdad es que es literalmente Lo único que hay que hacer en este nivel Lo único que me falla Y matar pepinos Sobre todo matar pepinos Que nos falta Eh, espérate ¿Quién es el tío este que siempre me detiene? Tú Muere Recordando cosas De vez en cuando Pero solo de vez en cuando Por favor Corre No podemos No correr Hijo de perrilla Te estaba viendo La que me ha liado Disparame por favor Vale, 57 segundos Antes tenía 40 y pico segundos Yo creo que para este secreto ¿No? Creo que tengo 10 segundos más Que antes Suponiendo que esto lo hagamos Relativamente correcto Pero me quedaré Calando por las paredes Que mola más Tío Tío O sea ¿Tú lo estás viendo? ¿Por qué no puedes disparar hacia abajo? No No tengo la habilidad De disparar hacia abajo Dios Cuánto dura esa explosión Si lo he matado Pasando de todo Pasando de todo Pasando de todo Maldita piña Te maldigo de nuevo Creo que Tendría que haber hecho Un salto por ese lado ¿Dónde hay tiempo Aquí en este nivel? Ah No escopeta Aquí hubiera sido Para repetir las cosas Pero ¿Y la sala secreta? Creéis que voy a buscarla Pero es mentira La sala secreta Tiene que estar ahí Arriba al final Seguro Porque No sabía que en este nivel Estaba la puerta del final En distintos sitios A la del principio ¿Habías entrado? Antes entré ¿Es verdad? ¿Y cómo me la he saltado esta vez? ¿Por dónde me he metido? Me he metido por otro lado Ah Pero la hemos encontrado La sala O sea Que sabemos dónde está O sea Con eso nos vale ¿No? En la partida anterior Sí Que era comida como en lata Creo que estaba Por donde la piña O antes de la piña Ay Que fallo Pero bueno El nivel ya me lo sé O sea No sería difícil repetirlo Lo que pasa es que me he quedado Sin tiempo hoy Para repetirlo Pero Es ligeramente antes de la piña Que sí Sí Que además El contador de tiempo Seguía corriendo Oh Que estrés de nivel La madre que le parió Lo haremos Posiblemente la semana que viene Voy a Antes de entrar al jefe Porque esto ya sí que es el jefe de verdad Final Final Del todo Como no va a dar tiempo Como solamente hacer el jefe A lo mejor va a ser poco Aunque el jefe debe ser jodido Repetiré algún nivel La semana que viene Y hacemos el jefe Y terminamos Porque el jefe es un buen punto Para terminar No a lo mejor He hecho el jefe Pero luego voy a repetir niveles Repetimos niveles Y luego Hago el jefe Nos vemos La semana que viene Con más Pizza Tower Pero ahora voy a ver Si me da tiempo De hacer otra cosita Lo dejamos por lo menos Con Pizza Tower por hoy Hasta luego Adiós 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 Adiós